Y le señalaba eso, ¿no? Que usualmente lo usan los inspectores y auditores y ante los hechos y los documentos, los hechos es lo que vale, ¿no? Ya habíamos dicho eso, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo, brindan información completa y verás sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. Es lo que les decía al principio cuando hablábamos de estos nueve principios, ¿no? Y el último principio, el principio de protección. Muy, muy ligado al principio de prevención. Son los mellicitos, la dupla, ¿ok? Los trabajadores tienen el derecho de que el empleador y el Estado, pues, aseguren condiciones de trabajo dignas, que les garantice la vida saludable, física, mental y socialmente, ¿no? Que tienen que trabajar en un ambiente seguro y saludable, que esas condiciones sean compatibles con el bienestar y la dignidad y ofrezcan posibilidades reales para el logro de objetivos personales de los trabajadores, ¿ok? Ejemplo negativo de esto. Ejemplo en contraparte, ¿no? Todos los ejemplos que les doy, la mayoría son experiencias de mi labor. Hace unos años atrás fui a hacer una inspección a una obra de construcción de una carretera en Tarata. Y, este, bueno, llegué de madrugada porque quería ver temprano a los trabajadores. Y encontré un trabajador que me señala que no solamente era trabajador de la obra como obrero, que estaban ahí haciendo unos, bueno, estaban haciendo todavía el afirmamiento de la tierra, ¿no? La trocha. Sino que también él me decía que en las noches él era el guardián de, digamos, de todo lo que dejaban de la obra, ¿no? Los materiales y las maquinarias. Me decía, yo hago doble trabajo, me dice, ¿no? Ay, ay, mire señor, bueno, pero está trabajando usted más de las horas adecuadas. No hay problema, quiero ganar más, qué sé yo. Bueno, ¿cuál es el almacén? Porque no había por ningún lado ningún almacén, pues estábamos entre quebradas. Y nada, pues no había ningún almacén. Todo lo dejaban a la intemperie tapado solamente con unos plásticos, por si es que había lluvia, ¿no? Muy bien, no hay almacén. Bueno, vamos a ver. Y usted en todo caso, ¿dónde pernocta? Y al ver el lugar donde pernoctaba, era que entre una quebradita que se había formado, entre dos montículos de tierra de desmonte, él había hecho, había traído dos barriles de metal oxidado, le había puesto una tabla encima, lo había forrado con plástico y había traído un colchón antiguo, viejo, y ahí dormía el señor, de esa manera, no había ningún, ni siquiera triplei, ya, ni nada, con dos perros que lo cuidaban en la noche. No es ni digno, no es ambiente seguro, no es saludable, en ningún tipo, ¿no? Bueno, le cayó la supermulta a la empresa, pero vamos al hecho de que sucede en la realidad que como empleadores no hacemos bien la función y no damos la protección adecuada a nuestros trabajadores. Y Soma es el encargado de verificar que todos estén bien. En este caso que les señalo, todos los trabajadores tenían NPPs, todos los trabajadores estaban capacitados, todo. La falla ya fue en el guardián. Y yo decía, pero ¿cómo van a dejar de esta manera? No, es que dice que está bien, es que no está bien. Acá le da una enfermedad, acá le puede atacar a algún animal silvestre, y tantas cosas que suceden que puede pasar ahí, que puede venir un vehículo mayor, ni siquiera hay señalización de donde duerme el señor, lo puede atropellar, un montón de situaciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes como Soma hagan una revisión de todos sus trabajadores y todos sus procesos para verificar que se esté cumpliendo este principio de protección. Y la protección lo ligamos a dos aspectos, a protecciones colectivas y a protecciones individuales, que son parte, pues, de la manera en que como empleadores o como Soma vamos a proteger a los trabajadores, después de aplicar la jerarquía, ¿no? Hay una jerarquía para eliminación de riesgos, primero eliminamos el riesgo, si no podemos eliminarlo sustituimos, aplicamos medidas de ingeniería, medidas administrativas, y al último de todos los pasos recién vienen los EPPs. Pero en actividad de alto riesgo siempre hay EPPs, por más que se hagan otras cosas más, ¿no? Entonces, estas protecciones son, pues, el conjunto de acciones cuyo objetivo es controlar los riesgos instalando estas protecciones colectivas o utilizando equipos de protección individual o personal, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un sistema anticaídas como una protección colectiva, ¿no? Los dos trabajadores tienen ahí una protección colectiva. Y acá tenemos una protección individual, casco, mascarilla, ¿no? Y su protección auditiva, que en este caso está de bufanda, seguro porque todavía no están expuestos al ruido, espero yo. Bueno, se deberá recurrir a ella cuando la prevención no puede llevarse a cabo o como complemento de la misma. No es así, la protección es complementaria. O, en el caso que la jerarquía de control, pues, no se puede aplicar a los demás componentes y tengamos que llegar solo a los EPPs, ¿no? Y, como le digo, toda actividad considerada de alto riesgo, pues, maneja EPPs. Muy bien. Eso es respecto a los nueve principios de la ley. Entendiendo estos nueve principios, entendemos la ley. Hemos hablado de prevención. De ahí, responsabilidad. Hemos hablado de la gestión integral, de la atención integral de la salud, de la primacía de la realidad, de protección, y de otras más, llegando a ser las nueve, que me señala la norma que tengo que tomar en cuenta a efectos de implementar mi sistema de gestión. Y, como les dije al inicio de la charla, todos, sin excepción, todos los artículos de la ley 29.783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, están ligados a uno o más principios de la ley, a estos nueve principios que se encuentran en el título preliminar. Y, en base a estos principios, la ley me señala que vamos a hacer la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y les he traído un resumen, solo les un resumen, porque ustedes hacen un módulo específico de esto. Pues, he traído un resumen, no sé si ya habían hecho el módulo, ¿no? Pero también es un resumen, ¿por qué? Porque la OSAS y la ISO, lo que hacen es esto, el sistema de gestión. Entonces, vamos al final a comparar el sistema de gestión que señala la ley 29.783, con el sistema de gestión que me señala la OSAS 18.001, y con el sistema de gestión que va a salir de la aplicación del ISO 45.001. Y se van a dar cuenta ustedes que al final es 90% parecido y solamente son complementares algunas situaciones, ¿ok? Empezamos entonces con el sistema de gestión de la ley 29.783. El sistema de gestión tiene cinco componentes, dice la ley. El primer componente es la política de seguridad, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es ese compromiso que tiene la alta dirección, ¿no?, con la organización, con la empresa, ¿no? Es el compromiso que tiene el director, digamos, si hubiera el directorio o el gerente, que dice, ¿no?, es una hojita, ¿no?, que dice el empleador, yo me comprometo a implementar un sistema de gestión pensando en mis trabajadores, minimizando los riesgos, este, y que en todos los procesos de la empresa se piense en la seguridad. Lo firman, lo fechan y lo ponen en la parte donde se vea para cualquier persona que ingrese a la empresa, ¿no? Esa es la política de seguridad. El segundo componente del sistema de gestión es la organización del sistema de gestión. Es la segunda fase, dice, para la implementación, ¿no? Mediante la parte de organización, pues, damos a cada trabajador una función y responsabilidad, ¿no? Verificamos cuál es la función y responsabilidad de cada trabajador según su perfil, ¿no?, de trabajo, si es una empresa pública, pues, un MOF, su ROF, si es una empresa privada, tienen reglamentos, tienen contratos de trabajo, ahí ustedes se dan cuenta cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, ¿no? No solamente laborales en cuanto al objetivo laboral que tienen, sino también hay que implementar ahí los objetivos en cuanto al sistema de gestión, ¿no? Yo como trabajador que laboro como auxiliar de oficina, mi labor es, no sé, puede hacer inventarios, qué sé yo, y en la parte de seguridad puede verificar tales asuntos, ¿no? Tengo que identificar bien las funciones y responsabilidades desde la más alta dirección hasta el puesto con menos remuneración. La tercera parte de la implementación del sistema de gestión es planificar y aplicar. Nuestra ley las ha juntado en una sola fase, planificar y aplicar, ¿ya? Mediante la elaboración de la línea base, que es el diagnóstico inicial, hacemos un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa, en base a ese diagnóstico nos damos cuenta qué nos falta y establecemos los objetivos para complementar lo que nos falta, ¿no? Hacemos las adquisiciones y contrataciones para poder, pues, implementar el sistema, planificamos cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y empezamos a aplicar lo que hemos planificado. Después de que hemos planificado, ya estamos en ejecución del sistema de gestión, lo estamos aplicando para minimizar riesgos y todo lo demás, entonces viene la cuarta fase, que es evaluar el sistema de gestión. Este sistema, que ya fue diagnosticado los problemas, que ya estamos haciendo los procedimientos para que esos problemas dejen de existir, ¿ha funcionado o no? ¿Minimizó la cantidad de accidentes de trabajo o no? ¿Minimizó la cantidad de incidentes de trabajo o no? Sí, de repente, si antes de implementar el sistema tenía 10 accidentes por mes, ahora tengo 2. Ah, funciona, funciona. Todavía no estamos al 100% bien, pero estamos mejorando, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ha habido un accidente de trabajo, hago la investigación y veo en qué falló mi sistema de gestión, porque hubo el accidente de trabajo. Eso es evaluar, también con auditorías. Y la última fase es que después de esta evaluación me doy cuenta qué falta en mi sistema complementar, ¿no? Qué cosas del sistema fallaron y qué cosas aún quedan por seguir mejorando. Y entonces hago mi mejora, ¿no? Planifico mi mejora continua, ¿no? Veo en qué estoy fallando. También puede ser que si la empresa es muy grande, empiece a hacer todo esto en una sola área. Por ejemplo, tengo una empresa que se dedica, pues, a fabricar varios productos alimentarios distintos y para eso tiene distintas áreas de producción. Entonces, empiezo a implementar el sistema en dos áreas de producción. Ya. Veo que hay error, digamos, todavía veo que falta complementar el sistema. Hago una mejora. Ahora está al 100%. Entonces, mi siguiente mejora va a ser ampliar el sistema de gestión ya no a dos unidades productivas, sino a todas las áreas productivas de la empresa. Al siguiente año, ya no solamente a las áreas productivas, sino también a las administrativas, ¿no? Y al tercero, a la parte comercial también, y ya tengo implementado mi sistema completamente. Entonces, por eso siempre mejoramos. Y el feedback, ¿no? Mejoramos, vemos en qué tenemos que mejorar y regresamos. ¿Esta política sigue estando vigente o en base a esta mejora la puedo modificar? Las funciones y responsabilidades, tengo que modificarlas o no en base a esas mejoras y voy haciendo nuevamente la planificación y volvemos a este ciclo. Esto es, señores, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cómo hacerlo y estar siempre mejorando el sistema. Entonces, de este sistema de gestión se van a generar una serie de documentos. Cuando lo hago, primero la política, ¿no? La primera fase era política, pues que lo hace el directivo, ¿no? Y genero mi documento llamado política y objetivos. Cuando hago la organización y establezco responsabilidades y funciones, ya empiezo a emitir mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hago la planificación y establezco mi línea base, empiezo a hacer la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ahí también hago mi mapeo de riesgos. En la planificación, hago mi plan de cuáles son las actividades que voy a hacer para prevenir accidentes. ¿Cuál va a ser mi plan anual del sistema de seguridad y salud? Y ahí también empiezo ya a aplicar. Empiezo a aplicar y se van a ir generando estos registros de seguridad y salud, ¿no? Como voy a empezar a aplicar, voy a hacer capacitaciones. Se genera mi registro de capacitaciones. Como voy a empezar a aplicar, voy a hacer mis exámenes médicos y voy a generar mis registros de exámenes médicos. Voy a generar equipos de protección personal. Empiezo a generar los registros. Y así, por cada cosa que estoy aplicando, se van a generar registros. Son ocho registros en total que se generan. Y, por último, como parte de esta aplicación, están los libros o actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y la mejora, cuando yo voy a determinar qué tengo que mejorar en la evaluación, pues, mejoraré cada una de estas cosas. Como parte de la mejora, también va a estar en estos registros de seguridad. Lo que va a ayudar son los registros de investigación de accidentes, los registros de auditoría. También va a ser parte de lo que va a apoyar a la mejora continua. Muy bien. Bueno, para hacerlo un poquito más detallado y un poquito rápido acá, la política, ya hemos dicho, es el compromiso. Tiene que ser específica, apropiada al tamaño de la empresa, concisa, redactada con claridad. Tiene que estar fechada, ojo, y firmada por el representante con más alto rango de la empresa. Si hay directorio, presidente, directorio. Si no hay directorio, generente, general. No me lo firma el jefe de recursos humanos, porque varias políticas veo que lo firma el jefe de recursos humanos y hasta el de Soma. No. Lo firma el más alto miembro representante de la organización. Y hay que hacer la edema de difusión a todos los trabajadores y tiene que estar, pues, en un lugar visible de la empresa. ¿Ok? Y se actualiza mínimamente una vez al año. En lo que es la organización de sistema de gestión, bueno, el empleador tiene que decir yo soy el líder de este sistema, se establecen los requisitos de competencia para cada puesto de trabajo, para ver cómo se les va a capacitar, se implementan los registros, se constituye el comité de seguridad y salud en el trabajo, se elabora el reglamento interno y se organiza el servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya se implementa de manera adecuada el área de Soma. Si la empresa no quiere tener trabajadores de Soma en planilla, puede terciarizarlo. La ley lo permite. Se puede contratar el servicio de seguridad y salud externo para que haga todo este planeamiento. En la planificación, pues, tenemos que hacer la elaboración de la línea base, que es el diagnóstico, hacer la planificación en sí, establecer esos objetivos de planificación y hacer la gestión de riesgos. Para elaborar la línea base, tengo que tener el diagnóstico de estado actual, comparo, de ese diagnóstico que tengo de cómo estoy, comparo con lo que la ley me exige. Si la ley me exige, por ejemplo, en construcción, tener ciertas capacitaciones, tener ciertos requisitos, tengo que cumplir. Entonces, veo qué cosa me falta para cumplir la ley. ¿Ok? Objetiva de arroz, por ejemplo. ¿No? Ser realistas, por eso digo, en los objetivos, ¿no? No me pongan, voy a implementar el sistema de gestión de toda la empresa en tres meses. Eso es imposible. ¿Ok? sean realistas y avancen áreas por áreas en una empresa muy grande. Si es una empresa con muchas sucursales, empiecen con una, con donde haya más riesgos, ¿no? Este, y que los objetivos sean, pues, posibles de aplicar, ¿no? En el tiempo que ustedes establezcan. Y gestiono los riesgos, ¿no? Hago el hiper, la mejora, adquiero y contrato, este, mobiliario, equipos, personal, para hacer estas mejoras, y hago que los trabajadores participen y se capaciten. Eso es en la aplicación. Entonces, evaluamos si es que nos ha ido bien con el sistema o no. Determinamos cómo vamos a evaluar, ¿no? Si mi objetivo era, este, por ejemplo, mi objetivo es mejorar la seguridad y salud en el área de producción de arroz, Objetivo general. Objetivos específicos. Este, disminuir la cantidad de incidentes laborales en un 50%. Digamos que antes eran 10 por mes, entonces, ahora serán 5 por mes. ¿Cuál es mi procedimiento de evaluación ahí? Indicadores, cuantitativos, en este caso, ¿no? Mi indicador antes del sistema indicaba 10, mi indicador actual indica 5. Es un procedimiento de evaluación con indicadores, el más usado, ¿no? ¿Qué cosa es lo que voy a supervisar, evaluar, ¿no? También en la evaluación, todos los accidentes que hayan habido o incidentes en los investigos para ver sus causas y ver que tengo que mejorar y si hemos pasado por una auditoría, pues ese informe de auditoría es necesario para verificar cómo está mi sistema de gestión. Y por último, aplicamos la mejora continua, ¿no? ¿Los objetivos se cumplieron o no? ¿Cuáles fueron los que no se cumplieron? El hiper, ¿qué pasó con el hiper? ¿Los riesgos se han minimizado o no? ¿Siguen siendo riesgos altos? ¿Cómo los voy a bajar? ¿De la supervisión que se hizo cuáles fueron los resultados? ¿De los accidentes cuáles son las causas? ¿De auditoría interna o externa qué han hallado mal en mi sistema de gestión? ¿El comité en las sesiones que he realizado qué recomendaciones ha hecho? ¿En el año que pasó ha habido un cambio en la ley que me obliga a hacer cambios en lo que es seguridad y salud o no? Si pasé por una inspección de trabajo me sancionaron me observaron ¿Cuáles fueron estas observaciones? Y digamos que tuvieran ustedes un sindicato y llegan a un acuerdo entonces eso también tiene que tener en consideración en el momento de aplicar nuevamente su sistema de gestión y hacer la mejora ¿No? Esto es parte de la mejora continua ¿Ok? Entonces son cinco fases ¿Ya? Necesarias recordar las he puesto acá porque cuando hablemos de OSA y de la 45001 pues vamos a ligarlo a esto acordémonos cinco fases política organización planificación y aplicación que en la ley peruana lo ha juntado evaluación y mejora continua ¿Ok? Muy bien hasta aquí voy a abrir ahorita la ronda de preguntas antes de pasar a OSA ya la hizo vamos hasta la última acá muy bien ok a ver pueden preguntar o por chat o por este o si quieren también por audio ¿Ya? como ustedes deseen alguna pregunta consulta ¿está todo claro o no quedó nada claro y por eso no quieren preguntar ¿se entendió o hablé demasiado rápido? Está claro ingeniera pero ya muy bien espero ver si aclar no es difícil entender la ley si se dan cuenta ya de la manera en que se los he explicado es para tratar de que se entienda lo que quiere la ley y espero que se haya entendido cuáles son los objetivos y lo que tienen que ustedes implementar ¿ok? muy bien ya teniendo en cuenta que son las 8 vamos a dar un minuto porque la norma de ergonomía ingeniero una consulta dime dígame dígame si es Jacinto sí dígame ingeniera ya si se da un incidente grave también o sea ¿le multan o no? sí los incidentes no tienen lesiones ojo para la ley peruana hay que hay que distinguir incidente de accidente el incidente es aquel hecho en el que no ocurre una lesión pero pudo haber lesionado a alguien un incidente peligroso es aquel hecho en que por algún factor a Dios gracias por así denominarlo no murió un trabajador pero si ese factor hubiera estado presente podía haber muerto el trabajador es un incidente peligroso y el incidente peligroso según la normativa tiene que ser puesto de conocimiento a la autoridad administrativa dice la ley pero seamos sinceros en el Perú nadie lo hace en el Perú solamente me reportan los accidentes los incidentes no pero si es que un inspector va por un operativo y verifica que hay incidentes va a dejar las observaciones del caso si ve que ustedes a raíz de tomar conocimiento del incidente hicieron correcciones no va a haber multa porque no ha habido un accidentado en sí no hay una lesión ok siempre y cuando hayan implementado una mejora pero si a pesar de conocer que hubo un accidente no ha habido mejora quiere decir que ustedes mismos están atrayendo que pueda ocurrir algo peor ahí sí puede haber lo pongo en condicional puede haber una sanción en el caso en el caso de accidentes de trabajo que ya indica lesión ya hay sanciones de acuerdo a la investigación que se realice igual si es que el accidente es por falta de medidas preventivas que no las han observado a propósito o sea que a pesar de que sabían que no se cumplía igual les ha dado por así decirlo va a haber una sanción si el accidente tiene como descanso médico más de 30 días la sanción es mayor porque indica una gravedad que el médico le dé un descanso a un trabajador de más de 30 días indica que la lesión ya tiene gravedad que va a tener que ese trabajador pasar después por una rehabilitación entonces hubo una inobservancia mayor por eso tienen que tener bastante cuidado y les digo en verdad accidentes no crean que no les va a pasar si son nuevos en Soma en algún momento les van a pasar la mayoría es que sean leves y que ustedes al toque pongan las medidas correctivas si ocurre por eso digo con los incidentes tenemos que estar más alertas porque el incidente no lleva a lesión y yo lo corrijo y ya no ocurre el accidente luego pero como no lleva lesión yo le dejo pasar una pasar dos pasar tres a la cuarta accidente y también encima mortal puede ocurrir ¿no? la mayoría de accidentes en Perú ocurren por inobservancias reiteradas o sea que ya ocurrió incidentes previos que nadie le hizo caso y pum al final se perjudica un trabajador que suele ser el más experimentado a veces ¿ah? entonces por eso no hay que perder eso ¿ya? ahora chicos les voy a dar dos minutos son ocho y cinco tras ocho y siete para que se estiren la norma dice que cincuenta minutos frente a pantalla diez minutos de estiramientos y pausas activas no vamos a dar los diez tampoco pero se me paran se me estiran yo voy por mi vaso de agua ¿ya? voy a dos minutos nomás chicos y continuamos muy bien entonces pasamos ahora al segundo tema del día la OSAS dieciocho mil uno ¿qué es la OSAS? bueno es una certificación internacional ¿no? esta es más bien de Estados Unidos y establece requisitos mínimos para mejores prácticas en lo que es seguridad y salud en el trabajo ¿no? pues que permite que una organización controle riesgos de seguridad y mejore su desempeño toda la organización tiene que comprometerse hay que cumplir las normas legales del país donde se esté aplicando esta OSAS y se va a fundamentar esa metodología traída de la gestión administrativa a la parte de seguridad que es el PDC-A o el plan do check act que en español va a ser PHBA ¿no? planificar hacer verificar actuar ahí está ahora yo les señalo que nuestra linda ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo es una copia de la OSAS solamente que algunos procesos los han unido y les han cambiado el orden pero en sí es lo mismo así que si ustedes me implementan el sistema de gestión con la ley de seguridad que están obligados a hacerla porque la ley es obligatoria indirectamente ya están haciendo el 98% de la OSAS y simplemente van a tener que hacer una complementación ligera y pueden optar por la certificación siempre y cuando me implementen todo lo que dice la ley ¿no? no me implementen lo que es simplemente lo que quiera sino lo que dice la ley porque la ley es lo que ha hecho el legislador simplemente se ha copiado la OSAS le ha cambiado algunos algunas palabritas ha juntado lo que era planificación y ejecución en una sola cosa y este y le ha cambiado el orden en otras ya que son variaciones muy pequeñas en verdad entonces al final es casi lo mismo ya la OSAS tiene una estructura establecida de cómo hacer la implementación del sistema y cómo en base a eso se emiten los documentos y tanto como la ley y yo les decía ¿no? si es que ocurre un accidente ¿cómo ustedes van a deslindar responsabilidades documentariamente y con formatos me dijeron y es cierto porque la ley te incita a eso la ley de seguridad te incita a que todo sea documentado ¿no? igual tanto la OSAS como la ISO señala claramente que todo tiene que estar documentado todo está en papel ya incluso hay software hay empresas reconocidas que te venden software especializado para que se gestione como una base de datos todos estos documentos ¿no? pero al final es documentos ¿no? sea en PDF sea digital o impreso o a mano son documentos papelito manda como decimos en el argot criollo ¿no? entonces la OSAS pues está basado en estos cuatro aspectos de planificar hacer verificar y actuar planificamos que vamos a hacer el tiempo ¿no? establecimos los objetivos los procesos necesarios para obtener resultados de acuerdo a la política de seguridad y salud en el trabajo en lo que era la ley de seguridad y salud acordémonos pues hoy les había explicado las cinco fases de lo que es sistema de gestión también tenemos la planificación ¿no? tenemos los objetivos igual ponemos cuáles son los procesos a hacer hacemos un diagnóstico con la línea base ¿no? un diagnóstico eso siempre es necesario para saber en qué estamos y ver qué nos falta es lo mismo acá es igual después la OSAS nos dice hacer hay que ejecutar el plan que tú has hecho tú has planificado algo has puesto unos objetivos ahora ejecútalos según como tú lo has establecido y la ley de seguridad lo tenemos junto ¿no? la fase tres planificación y acción acá están separados en la planificación del hacer ¿ok? pero al final sigue siendo lo mismo hacer es ejecutar el plan a través a través de la recogida de datos para su empleo en las siguientes etapas después planificamos después de que hacemos evaluamos ¿se acuerdan que la ley llegamos de evaluar? acá le decimos verificar hacemos hacemos un seguimiento de nuestras aplicaciones lo que hemos hecho medimos lo que hemos realizado ¿no? hasta qué punto hemos conseguido o no lo que habíamos puesto de objetivos ¿no? para lo que era la implementación de la seguridad y salud y obtenemos unos resultados en base a esa verificación que es lo mismo que evaluar en la parte de la ley ¿no? estamos haciendo el símil ahorita y la última etapa es actuar que se refiere a hacer las acciones necesarias para mejorar el sistema de gestión que no es otra cosa que la mejora continua y le vamos a regresar otra vez al ciclo ¿ok? es la etapa que cierre el ciclo ¿ya? dando paso a uno nuevo ¿dónde está el spotlight? aquí está ¿ya? entonces volvemos ¿no? cerramos el ciclo decimos después de la de la evaluación que hemos realizado verificamos acá actuamos y verificamos ¿qué nos falta mejorar? identificando ¿qué mejoras tenemos que realizar cerramos el ciclo y esas mejoras que hemos identificado van a ser parte de los objetivos de la nueva planificación del siguiente ciclo díganme ustedes ¿es lo mismo o no es lo mismo que la ley? es lo mismo ¿ok? solamente que la OSAS me lo estructura ahorita vamos a ver la estructura ¿ok? me lo estructura de una manera y en esa manera se tiene que poner documentalmente pero al final es lo mismo por eso siempre señalo yo si ustedes me implementan la ley 29783 de manera adecuada conforme lo señala tomando en cuenta esos nuevos principios que les he señalado y las fases de cómo implementar el sistema de gestión y obteniendo los documentos que les señalé ¿no? les di también cuáles son los documentos entonces estamos haciendo lo que es la OSAS indirectamente estamos aplicando OSAS ¿ok? entonces planificamos el plan todos los requisitos especificados por el cliente y partes interesadas ¿no? esto era cuando hacíamos en gestión administrativa ¿no? pero en OSAS planificamos hacemos verificamos y actuamos y aquí está esta es la estructura de los la estructura estándar un ratito esto y ahora sí tenemos nuestro objeto y campo de aplicación ¿no? ¿dónde vamos a aplicar el sistema de gestión? pues lo vamos a aplicar en el área de producción 1 de la empresa ¿no? donde estamos trabajando por ejemplo ¿no? publicaciones para consultas directamente es informativo términos y definiciones se refiere a un glosario de textos nada más que tenemos que tener y a partir del punto 4 para adelante es todos los componentes ¿no? planificamos para planificar hay que ver cómo estamos un diagnóstico que es parte de los requisitos ¿no? requisitos generales ¿ya? ahí podemos identificar incluso las normativas ¿no? que tenemos que cumplir la política de seguridad y salud acuérdense que en la ley también hablamos de la política y empezamos la planificación requisitos generales y política era lo que establecía la ley aparte ¿no? acá entramos ya planificación plan P hacemos nuestro diagnóstico nuestra línea base que es identificar peligros evaluar riesgos el diagnóstico actual ¿qué requisitos legales tenemos que cumplir? ¿qué normativa existe en el país o en la región donde vamos a implementar este sistema de gestión donde queda la empresa ¿no? qué requisitos hay que cumplir ¿ya? por ejemplo si es una empresa en el área constructiva hay una norma que tienen que cumplir si una empresa extractiva de pesca por ejemplo tienen su norma también que tienen que cumplir diferente si es industria tiene una propia norma muy aparte de la ley general de seguridad y salud ¿no? eso es lo que tienen que verificar si digamos es una empresa productiva de repente hay una ordenanza regional que les restringe la producción a determinadas horas eso lo tienen que tener en cuenta ¿ok? establezco mis objetivos y empiezo ya a implementar mi sistema y estamos en hacer asigno los recursos cada uno es responsable de la tarea que le toca hacer para implementar el sistema hago capacitaciones que los trabajadores participen acá puedo ya implementar lo que es el comité de seguridad comunicaciones participación y empiezo a implementar el sistema después vamos a la verificación ¿no? ahí evalúo cómo está mi sistema hago una medición si el desempeño fue adecuado o no si al implementar el sistema ya he podido cumplir lo que dice la ley en ese lugar donde estoy trabajando si ha habido accidentes pues los investigo veo cuáles fueron las causas qué cosa no estaba conforme a lo que tenía que haberse implementado cuáles fueron las acciones correctivas y preventivas que se señala de esa investigación de accidentes ¿ya? investigo incidentes y accidentes ¿ah? de ahí también verifico pues con los registros tengo registros de EPP registros de accidentes de capacitación todo para ver si se ha cumplido o no lo que yo me había puesto en mis objetivos ¿ya? si hubo una auditoría también eso me va a servir para saber en qué estoy fallando o qué cosas están bien y tengo que replicar en otras áreas ¿ya? y todo eso es revisado por la dirección de la empresa efectos de saber si se cumple o no se cumple mejora continua y regresamos ¿ok? esto es la OSA y si ustedes se dan cuenta conforme les estoy explicando es la ley ¿por qué la ley ha sido copiada de la OSA? porque en Perú lamentablemente tenemos esa costumbre de copiarnos normas extranjeras o en este caso estándares extranjeros y este traducirlos nada más por así denominarlo ¿no? que en este caso estuvo bien porque la OSA tiene un estándar establecido tiene una reputación internacional ¿no? y pues tenía mayor experiencia este organismo que nosotros definitivamente ¿no? por ese motivo es que la ley se hace pues tratando esto ¿no? y en cuenta también aunque no crean la política en ese entonces porque ustedes conocen nosotros hemos firmado el tratado de libre comercio con Estados Unidos cuando se firma ese tratado se especifica cláusulas laborales y de seguridad y salud donde obliga al gobierno peruano a mejorar crear sus normas de seguridad y salud en el trabajo por eso es que se tomó la OSA como referente porque la OSA pues es el estándar de seguridad en Estados Unidos y pues se tomó para efectos de emitir la normativa peruana que como digo en este caso no está mal ¿no? ha sido hasta ahora efectivo o sea la norma existe lo que falta efectivizar en todo caso es la aplicación ¿no? y ustedes como futuros profesionales de SOMA van a poder hacer ello en las áreas competentes donde ustedes vayan a laborar muy bien eso en cuanto a la OSA y ahora pasamos entonces a la ISO a la ISO 45001 2018 que el año pasado señores el INACAL que es Instituto Nacional de Calidad del Perú sacó una resolución nacionalizándolo por así denominarlo esta ISO a la normativa peruana ¿ya? entonces la han nacionalizado dando a entender que ahora es parte de la normativa legal vigente en Perú no es solamente un estándar internacional sino es parte de la normativa nacional pero de aplicación facultativa ¿ya? o sea voluntaria la ley 29783 es obligatoria en la segunda diapositiva se las puse ¿no? ¿quiénes están obligados? y les dije todos sin excepción desde la bodeguita hasta la empresa la empresa más grande que existe es obligatoria la ISO es facultativa es voluntaria las empresas u organismos que desean tener la certificación pues la pueden hacer pero ya es parte de la norma nacional ¿ok? la ISO fue revisada en el 2013 anterior a la del 2018 han participado 67 países en ese entonces en la revisión del 2013 17 observadores y sus organizaciones y se aplicaba a cualquier tipo de empresa en la del 2018 ya no participaron 67 países participaron 165 países y 3.000 organismos técnicos colaboradores ¿ok? ¿qué es ISO? ya para los que no sabemos ISO International Organization for Estandarización disculpen si no pronuncio bien el inglés me falta me falta pero es la Organización Internacional de Estandarización ¿ya? o de Normalización como también se le denomina ya en 1946 nace esta organización ¿no? para crear pues estos estándares internacionales para que empresas organizaciones este puedan aplicarlas entendamos que los estándares son los digamos las líneas mínimas a seguir sobre eso tenemos que mejorar ¿no? y son importantes las ISO sí porque sobre todo cuando hacemos servicios o ofrecemos servicios o productos que van a ir a mercados exteriores pues en esos países nos piden cumplir con estos símbolos o estándares de calidad ¿no? la ISO 45001 para saber que la empresa al que le estamos comprando el producto que me ofrece el servicio pues es responsable con la seguridad de sus trabajadores por ejemplo ¿no? la ISO 9001 que es calidad ¿no? para establecer ¿no? que el producto que me está vendiendo esa empresa pues tiene estándares de calidad ¿no? o medioambientales o que la empresa me respete el medioambiente y le hizo 14.000 ¿no? entonces yo le compro un producto a una empresa que ha sido certificada de que este respete el medioambiente en sus procesos productivos para eso son las ISO ¿no? para saber que el producto o servicio que me ofrece esa empresa cumple cierto estándar mínimo en el caso de la 45.001 el respeto y la implementación de medidas de seguridad en el ámbito laboral ¿no? Actualmente pues son 165 países 3.000 organismos técnicos colaboradores en el desarrollo de estas normas es una organización independiente no depende de ningún estado en cambio OSAS es dependiente del gobierno de Estados Unidos las ISO no ya y su sede central se encuentra pues en Ginebra Suiza como todo organismo denominado independiente tienen pues su sede siempre en Suiza ¿no? Muy bien ¿y qué es la ISO 45001? Pues este es este estándar aplicable a la seguridad y salud en el trabajo ¿ya? Se puede aplicar a cualquier tipo de organización sea pequeña grande de cualquier sector ya es la facilidad y este en el caso de las empresas que ya hicieron su trámite y tienen la certificación OSAS 18001 les han dado un periodo de 3 años para que puedan hacer su transición ya sin mayores costos o sin costos excesivos y simplemente adecúan su sistema y tienen hasta el 12 de marzo del 2021 aunque estos si no me equivoco ha sido modificado a raíz de la pandemia se les han alargado tres meses más me parece ok entonces este ¿por qué les dan tres años de transición? porque no es difícil pasar de la OSAS a la ISO ya ahorita vamos a ver las diferencias la ISO tiene más detalles si es mejor en cuanto a este el detalle que hace del sistema de gestión de la de cómo permite que los trabajadores colaboren y participen en la implementación del sistema ok entonces si yo como empresa quiero tener pues estos estándares de calidad en lo que es seguridad y salud el consejo siempre primero es implementar bien la ley para cumplir primero mi normativa nacional ¿no? de ahí hacen el salto a la OSAS ya que no va a ser muy difícil porque ya les he explicado que la ley y la OSAS es casi lo mismo aplican la certificación y de ahí les va a ser más fácil pasar a la ISO ¿cuáles son los objetivos de esta ISO 45001? pues proporcionar condiciones de trabajo seguras saludables prevenir lesiones y deterioros en la salud de nuestros trabajadores mejorar el desempeño en seguridad y salud en el trabajo e involucrar a los trabajadores a los contratistas y visitantes algo que también dice la ley ¿no? la ley decía que el empleador tiene que prevenir todo lo que ocurre incluso a sus visitantes todo lo demás ¿no? acá la ISO no dice que el empleador sea responsable dice que los involucre a todos ¿no? que todos son partes del sistema de gestión ¿ok? muy bien ¿y qué me dice también la ISO? ¿cuál es el beneficio de implementar una ISO 45001? principal beneficio que también es implementarlo con la ley o la OSA pues es minimizar los riesgos ¿no? minimizamos los riesgos los movemos al mínimo protegemos a los trabajadores minimizando el índice de lesiones enfermedades y muertes reducimos los riesgos cumplimos las normas legales del país donde está el centro de trabajo se puede integrar con otros sistemas de gestión por ejemplo en la ley 29783 la alta dirección está obligada a tener un compromiso para poder implementar esta ISO que es igual que la política hay un cumplimiento a la cadena de subcontratistas porque hay una este un monitoreo a los subcontratistas que les hace partícipes ¿no? la ley por ejemplo de seguridad dice que hay una responsabilidad solidaria es el único momento que hagan los subcontratistas y manifiesta también que la corregida general monitorea el sistema de gestión y la implementación de los planes de los subcontrastes y se monitorea ¿no? pero acá hace ya un cumplimiento acá ya en la ISO hace que sean parte del sistema hay una responsabilidad corporativa se protege la reputación de la marca ¿por qué? si yo soy una empresa que da un producto o servicio y cuando vendo mi producto servicio le pongo el logo de que estoy certificado por ISO 45001 tengo más prestigio es así sobre todo en el extranjero ¿no? los logos los sellos que se denominan de las certificaciones tienen gran validez comercial en lo que es el marketing pues eso se habla de la reputación de la marca motivo e involucro a mis trabajadores a través de consultas y participación tan igual que la ley fíjense y se incrementa la conciencia y cultura de seguridad y salud en el trabajo y la ley que me decía de seguridad y salud el objetivo era implementar una cultura de prevención ¿se acuerdan? por eso les hice un buen rato y les expliqué bien lo que era cultura de prevención porque al final la ISO 45001 también me señala eso como parte de sus objetivos y beneficios ¿ok? entonces fíjense que está ligado ¿no? si hago bien si implemento bien el sistema de gestión de acuerdo a ley puedo después pasar a losa y por último disculpe a la ISO 45001 ¿ok? beneficios entonces más resumidos pues la ISO ayuda a cumplir la normativa legal permite identificar eficazmente y reducir riesgos asociados a la seguridad y salud permite integrar los cortos sistemas de gestión demuestra las distintas partes interesadas la implicación y compromiso de la empresa con la seguridad y salud de los trabajadores va a promover pues un ambiente seguro y saludable de mis trabajadores se va a reducir el número de accidentes e incidentes y por lo tanto pues este cualquier tipo de ausentismo laboral ¿no? y como también lo hace la OSA y la ley me va a promover la mejora continua conceptos consensuados a ver me refiero a esto tanto la OSA en su punto 3 habla de términos y referencias y ahí me pone conceptos que para la OSA qué cosa es accidente qué cosa es incidente qué cosa es riesgo la ley igual la ley de seguridad y saludable en el trabajo establece un glosario de términos pero no en la propia ley sino en su reglamento en el decreto supremo 005 2002 TR y la ISO 45001 también tiene su propio glosario de términos y acá les he puesto los que son un poquito digamos distintos a lo que era la OSA y la ley un poquito diferenciados o más profundizados mejor dicho ¿no? la ISO me señala que hay un contexto de la organización ¿ya? que quiere señalar que señala ahí que la OSA 18001 se incorpora sus requisitos a la ISO 45001 pero acá las separa en dos subcláusulas que es comprender la organización en su contexto y entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas ¿a qué se refiere con eso de comprender la organización en su contexto? a que la empresa tiene un medio en el cual se desarrolla un medio ambiental un medio laboral un medio productivo un medio comercial un medio legal en este contexto tomando en cuenta todos esos factores yo tengo que entender cómo es mi organización donde voy a implementar la seguridad y salud en el trabajo porque todo eso lo va a afectar directa o indirectamente por ejemplo una empresa este a ver en Lima no saben ustedes acá también en Tacna creo ¿no? que lo que es las tarifas de luz eléctrica se han disparado ¿no? por las nubes y el IME visto en San Juan del Urigan si no me equivoco bastante por noticias bastantes protestas ¿no? una de esas empresas de electricidad porque ya hay varias ¿no? de estas distribuidoras eléctricas comercializadoras eléctricas este estoy diciendo pues pasando a la ISO 45001 tengo que entender este contexto que está pasando la organización ¿no? hay quejas reclamos eso puede afectar la seguridad o no de la empresa ¿ustedes qué creen? han visto los trabajadores que están atendiendo los reclamos ¿cómo los están insultando? ¿qué riesgo tiene ese trabajador que está atendiendo los reclamos? riesgo psicosocial muy bien Gerardo tiene un riesgo psicosocial ¿no? generado por lo que está pasando actualmente no es algo de siempre de repente y ese es un contexto que está ocurriendo en esta organización ahorita ¿no? ¿qué otros riesgos? puede haber vandalismo ¿no? derivado pues de una insatisfacción de mis clientes puede haber pues un acto vandálico ¿no? ese es el contexto en el cual esa organización está ahorita pues hay que entender el contexto en el que se tiene en ese momento o que puede tener ¿no? si es una entidad que siempre está en conflicto con sus clientes porque da un servicio básico como es agua y luz pienden a tener estos conflictos entonces telecomunicaciones también entonces tengo que entender esa contexto y tengo que entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas ¿quiénes son las partes interesadas de la organización? trabajadores y empleador ¿no? los principales entonces tengo que entender sus necesidades el empleador ¿cuál es su necesidad primordial? producir ¿no? y el trabajador se ha respetado en sus derechos entonces tengo que llevarlos a un consenso y eso es el contexto de la organización ¿ok? de ahí la ISO también da importancia a lo que es el liderazgo y participación de los trabajadores ¿ya? ¿quién asume el liderazgo? la alta dirección ¿quiénes participan en todas las áreas en todos los aspectos de la implementación del sistema? los trabajadores tanto en el desarrollo en la planificación en la ejecución y en la mejora continua también está ISO me señala que dentro de la planificación tiene que haber una gestión de riesgos y oportunidades en ningún otro lado ni en la OSA ni en ni en la ley les habla de oportunidades les habla de riesgos nada más minimizar riesgos como decimos siempre ¿no? pero aquí habla de riesgos y oportunidades ¿no? hay que identificar oportunidades que mejoren en el desempeño de seguridad y salud en el trabajo ¿no? muy al margen de o sea a la par que minimizo riesgos identifico oportunidades de mejora ¿ya? para mejorar la capacidad de gestionar los riesgos de manera más eficaz es lo que me señala la ISO lo que da importancia ¿qué otros aspectos importantes tiene esta ISO? pues que me hace una evaluación me permite o mejor dicho le da importancia a la evaluación del desempeño ¿ya? que se refiere pues a a evaluar si el sistema de gestión se desempeña de manera adecuada o no que es decir la verificación ¿ya? la verificación y evaluación que hacemos ¿ya? hay que hacer un seguimiento hay que medir analizar y evaluar la eficacia del sistema y de las acciones que se llevaron a cabo tienen que tener en cuenta que para medir tengo que haber establecido los indicadores ¿y de dónde saco mis indicadores? de los objetivos cuando yo implemento el sistema y estoy en la etapa de planificación establezco mis objetivos hay un objetivo general que usualmente es implementar el sistema de gestión en el área tal ¿no? o si estamos en el segundo ciclo del sistema mejorar el sistema de gestión del área tal ¿ya? ese es mi objetivo general pero establezco objetivos específicos ¿cómo yo voy a mejorar o cómo yo voy a implementar el sistema de gestión? este y ahí pongo ¿no? uno de mis objetivos es minimizar los incidentes del trabajo al 80% minimizar los accidentes de trabajo leves al 60% eliminar los accidentes de trabajo mortales puede ser un objetivo específico también ¿no? aumentar las horas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo puede ser un objetivo específico otro objetivo específico puede ser mejorar la motivación de mis trabajadores por ejemplo ¿no? y establecen indicadores ¿cómo yo mido la motivación de mis trabajadores? de repente por el ausentismo ¿no? entre más ausentismo hay quiere decir que hay mayor desmotivación ¿no? entre menor ausentismo el trabajador viene más motivado por ejemplo ¿no? este verifico otro factor la cantidad de descansos médicos por ejemplo como un indicador de si mi sistema de gestión funciona o no porque si mis trabajadores usualmente se enferman es porque algo hay un agente en mi trabajo en mi centro laboral que les está de repente dañando ¿no? ruidos estrés no sé entonces es parte de lo que tengo que ver con esos indicadores es que yo mido si mi sistema funciona o no ¿ya? analizo en base a esos resultados y preparo mis objetivos para la mejora continua de ahí el ISO habla de la información documentada ¿no? en la OSA hablamos de procedimientos documentados acá habla de información documentada ¿no? que son los procesos del sistema de gestión la documentación o los manuales necesarios para realizar las actividades y los registros o evidencias resultados alcanzados en la ley no dice en ninguna parte hay una información documentada no la ley da a entender que todo es documentado porque me piden registros plan reglamentos procedimientos de trabajo seguro y todas esas cositas ¿no? se entiende que es documentado ¿ya? acá lo especifica de manera clara toda la información es documentada muy bien habíamos visto la estructura de la OSA un ratito ahí estaba ¿no? esta era mi estructura de la OSA y les había explicado ahora vamos a ver igual tiene una estructura la ISO 45001 ¿cuál es esa estructura? la siguiente tengo objeto y campo de aplicación referencias normativas términos y definiciones si se dan cuenta es igual que la OSA ¿ya? estas son mis cláusulas informativas ¿no? objeto y campo de aplicación ¿no? la empresa el área productiva tal referencias normativas que normas contratos hay términos y definiciones mi glosario de términos que como ya les expliqué la ley tiene un glosario la OSA tiene otro y la ISO tiene la misma que la OSA solamente que le he aumentado unas cuantas que son las que les estaba explicando antes y unas pocas más no muchas que es simplemente copiar y pegar ahí no me tienen que ustedes hacer nada más ¿ok? solamente se copia y se pega listo empezamos en la OSA era la 4 el punto 4 el que estaba totalmente desmembrado ¿no? 4-1 4-1 1 4-1 1 1 1 y todo lo demás ¿no? todo eso del punto 4 de la OSA es parte porque acá hay más cosas de la 4 5-6 7-8 9 y 10 de la ISO 45001 que yo les denomino las cláusulas con requisitos ¿ya? acá estamos hablando del contexto de la organización del liderazgo y participación de los trabajadores de la planificación del apoyo la operación la evaluación de desempeño y la mejora y si nos damos cuenta lo podemos ligar con la OSA y lo podemos ligar con la ley ahí está y pues se puso por color los citos los rojos los rojos pálidos 4-5-6 que es contexto de la organización el liderazgo y participación de los trabajadores y la planificación es parte del plan según la OSA no acuérdense que la OSA era plan planificar hacer verificar y actuar ¿no? ese 4-5-6 es parte del plan y en la ley si vámonos a la ley de seguridad acuérdense que la ley habla de política primero pero después habla de organización liderazgo en ese liderazgo es la política participación de los trabajadores que es parte de la organización y después hablábamos de planificación y aplicación acá lo dividimos ¿no? que es planificación acá después tenemos apoyo y operación ese apoyo y operación es el hacer en sí qué trabajadores van a realizar cada cosa ellos están haciendo y cómo se está ejecutando hacer que en la ley era aplicar después tenemos la evaluación de desempeño que no es otra cosa que hacer la verificación de evaluación ¿no? que en la ley era evaluación en la OSA es verificación y por lo último que se repite como última fase en las tres tanto en la ISO en la OSA como en la ley es la mejora que es el actuar entonces se dan cuenta que todos tienen una estructura parecida que están ligadas unas a otras y que al final la más grande y mejor es la ISO pero empecemos de chiquito siempre ¿no? aplicamos la ley podemos pasar a OSA y de ahí pasamos a ISO estamos ampliando mejorando nuestro sistema ya a lo ancho muy bien entonces vámonos primero con estas cláusulas informativas que era el objeto y campo de aplicación las referencias normativas los términos y definiciones el objeto y campo de aplicación requisitos para implementar mi sistema ¿cuál es el área que voy a implementar? el área tal del departamento tal su curso alta referencias normativas ¿qué dispositivos legales son aplicables al contexto de organización? si es una empresa de construcción tengo pues la G050 Decreto Supremo 011-2019 y el plan COVID de construcción que ha salido hace unos meses si es una empresa extractiva de pesca tiene su propia normativa si es una empresa minera tiene una ley propia muy aparte de las generales de acuerdo a la actividad productiva tiene también sus normativas legales de acuerdo donde esté ubicada la sucursal también hablan normativas legales porque hay regiones o gobiernos locales que tienen ordenanzas particulares y tengo que tenerlas en cuenta términos y definiciones ya les expliqué la terminología y glosario del ISO 45001 ahí se copia y se pega nada más siguiente empezamos acá les he puesto P justo por eso para enlazarlo con lo que significa planificar ok según la OSA ¿no? y en el ISO 45001 el punto 4 me habla del contexto de la organización ¿a qué se refiere? y ahí me me apertura en sus puntos ¿no? hay que hacer una comprensión de la organización y su contexto lo que les dije antes ¿no? ver cuál lo que ocurre alrededor para ver cómo puede influir hay que comprender las necesidades de los trabajadores y partes interesadas que ya les expliqué la parte interesada del trabajador el empleador puede ser el cliente o el proveedor hay que ver qué partes son interesadas en esto de o involucradas en mejorar el sistema de gestión determinar el alcance del sistema de gestión y aquí mucho cuidado cuando les hablaba en la ley les establecía que hay que ponerse objetivos específicos y reales ¿no? entonces pongan ahí ¿qué quieren implementar? el sistema de gestión lo van a implementar para toda la empresa si fuera muy grande les va a tomar más tiempo o no lo van a poder hacer de manera adecuada entonces se centran en una área productiva en una sede en una región si la empresa es mediana o pequeña puede ser que en una sola determinación determinen hacerlo para todo al mismo tiempo ahí es donde se termina el objetivo del alcance territorial donde voy a establecer mi sistema de gestión y el punto 4.4 es el sistema de gestión de seguridad y si empiezo a planificar cómo va a ser mi sistema de gestión ¿no? entonces en este contexto de organización voy a tomar en cuenta el empleador sea el accionista por ejemplo ¿no? los trabajadores el contexto si mi centro laboral está ubicado en una zona donde hay pues un contexto cultural específico una comunidad específica que hay que respetar tener en cuenta el medio ambiente la parte del diálogo social este mis proveedores las autoridades los clientes son parte de este contexto de la organización muy bien de ahí me habla del punto 5 seguimos con los cláusulas ya con requisitos ¿no? y seguimos con la planificación que era el liderazgo y participación de los trabajadores el liderazgo y compromiso es ¿quién es el que lleva quién es el máximo ente que me va a dar los recursos para seguridad y salud el presidente director y el gente general establezco la política de seguridad y salud que va a derivarse de este compromiso aquí está la política en la ley la teníamos al inicio ¿no? en la OSA también la tenemos dentro del punto 4 uno de los subsidiarios está la política ¿no? cuando hablábamos de la parte organizacional acá también está la política de seguridad dentro del liderazgo y participación establezco los roles las responsabilidades y las autoridades y la organización ¿a qué se parece esto? a la fase de organización de la ley y establezco consulta y participación de los trabajadores que también lo considera la OSA y también lo considera la ley de ahí el punto 6 es la planificación en sí ¿no? tengo que hacer acciones para borrar los riesgos y oportunidades hemos hablado de riesgos para minimizarlos identificar oportunidades para mejorar el sistema de gestión lo que hice la 45001 identifico mis peligros evalúo los riesgos y oportunidades establezco pues mi línea base evalúo los riesgos de la seguridad y salud y otros riesgos que pueden pues influenciar en el sistema de gestión planifico qué acciones voy a hacer mi cronograma de tiempo cuál va a ser primero cuál va a ser después primero capacito en tal tema después voy comprando los EPPs después no sé vuelvo a capacitar en otro tema de ahí por ejemplo puedo hacer el constituyo de las brigadas hago los comités todo eso es parte de la planificación ¿no? y establezco en base de todo esto mis objetivos de seguridad y salud en el trabajo muy bien de ahí número 7 apoyo la ISO 45001 digamos que ha tomado esta modalidad última de algunas teorías de recursos humanos que establecen que los trabajadores son colaboradores ¿no? pues son la de apoyo pero se refieren sí a recursos recursos económicos sociales humanos también que son los trabajadores ¿ok? entonces en apoyo ¿qué vamos a ver? estos recursos ya estamos ejecutando ahorita ya estamos en la parte de hacer ya estamos ejecutando nuestro plan mejor dicho nuestro sistema de gestión cada recurso cada recurso tiene asignado cada tarea se tiene que asignar recursos sean humanos sean económicos o sea de otra índole competencias ¿quién es el encargado de hacer cada cosa? tengo que hacer una toma de conciencia para que todos implementen en el sistema y pues lo respeten una alta comunicación entre las partes interna externa llevo toda la información documentada todo lo que he hecho hasta ahora tiene que estar documentado actualizo mi documentación y hago un control de esta información acá ya estoy ejecutando todo todo lo que se esté ejecutando tiene que estar documentado esto es en sí el apoyo la ejecución dentro de la ejecución también está el número 8 el hacer dentro de esto del hacer que es ejecución en la ley hacer en la OSA por eso lo pongo para poder ligarnos un poquito a los conceptos anteriores en la ISO nos sale el punto 8 de operación ¿ya? ya estamos en ejecución ¿ya? entonces ya habíamos identificado en planificación cuáles eran los peligros y riesgos que teníamos que minimizar ahora los empiezo a eliminar esos riesgos y a minimizar ahorita los estoy eliminando y reduciendo hago mi gestión de cambio hago las compras necesarias para poder pues seguir implementando mi sistema hago que los contratistas sean parte de mi sistema de gestión monitoreando sus planes para que todo lo que me provean también sea adecuado y aquí dentro de la operación hago mi preparación y respuesta ante emergencias ¿ok? que esto también esté en la ley la preparación y respuesta ante emergencias esté en la ley como parte más bien de la mejora ponen ellos en la mejora continua y ahí se establecen las brigadas la ley de seguridad y seguridad en el trabajo te obliga a tener brigadas de respuesta y son obligatorias la brigada para evacuación en caso de sismos o desastres naturales la brigada contra incendios y la brigada de primeros auxilios son las tres obligatorias según la ley de seguridad en el trabajo la ISO también me dice tienes que tener una preparación y respuesta ante emergencias no solamente conformar brigadas protocolos cómo vas a actuar ante cada emergencia que pueda ocurrir en tu centro de trabajo sean ocasionadas por factor humano o sean ocasionadas por factor ambiental ¿ok? o algún desastre natural mejor dicho ¿no? entonces eso lo tengo que tener en consideración el punto nueve llevamos a la verificación acá se llama evaluación de desempeño ¿no? que en la ley simplemente era evaluación ¿no? y acá verificamos si hemos cumplido los objetivos o no importantes los indicadores de los objetivos que habíamos señalado ya antes ¿no? hacemos un seguimiento medición análisis y evaluación del desempeño ¿cómo? evaluamos si hemos cumplido o no los objetivos de las auditorías que hemos realizado internamente que son las inspecciones internas que realizamos vemos pues qué ha ocurrido ¿no? el comité de seguridad por ejemplo hace sus inspecciones internas y hace unos reportes eso es parte de su auditoría que ustedes van a tomar en cuenta ¿ya? verifican qué cosa es lo que lo que ha ocurrido en esa evaluación qué aspectos positivos negativos hay qué aspectos intermedios y todo esto es revisado también por la dirección para que la dirección sepa qué falta por mejorar en la empresa y se comprometa a seguir mejorando después porque contemos que el siguiente punto es la mejora que en la OSA le decía ha de actuar y en la ley era la mejora continua ¿no? y aquí ya establecemos en base a la evaluación que se ha hecho y que ya se le hizo de conocimiento a la alta dirección pues los nuevos objetivos que vamos a tener para la nueva planificación que se va a tener que realizar ¿no? ¿cuáles fueron los accidentes los incidentes lo que no estuvo conforme en la evaluación qué acciones correctivas hay que implementar de acuerdo a la investigación de accidentes que ya ha pasado de acuerdo a la auditoría y establecemos ya la mejora continua con los nuevos objetivos que tenemos que implementar nuevamente y empezamos nuevamente el ciclo y otra vez vamos a ir al punto 4 y empezamos y nuevamente pasamos por todo y seguimos y estamos en este ciclo de mejora continua ok y acá les he traído la comparación ¿ya? de la OSA 18001 con la ISO 45001 ¿ya? los dos tienen una introducción un objeto y campo de aplicación referencias normativas en otro día la publicación para la consulta términos y definiciones en la 45001 términos y definiciones en la OSA y así las diferencias y hay unas que en una no está por ejemplo comprensión de la organización y de su contexto por eso les hablé de los conceptos consensuados se acuerdan ¿no? que en la 45001 es el 4.1 pero la OSA no toma este término comprensión y organización y sus conceptos habla solamente de la organización en sí como parte de hacer las funciones pero no evalúa la organización y el contexto el ambiente donde se desarrolla que sí es importante con el ejemplo que les he dado ¿no? la comprensión de las necesidades de trabajadores y las partes interesadas eso la OSA no lo ha implementado no es parte de por eso acá la 45001 mejora ese aspecto si se están dando cuenta estos dos puntos son puntos más humanos ¿no? de valoración humana determinación de alcances y el sistema de gestión aquí están separados pero en la OSA eso es parte de la 4.1 requisitos generales por ejemplo ¿no? y así les he puesto uno a uno cada similitud o no de una con la otra el liderazgo y participación de trabajadores está en el punto 5 no lo considera la OSA la política sí están en ambos ¿ya? la ISSO me habla de roles responsabilidades y autoridades de organización en su punto 5 3 y la OSA en su punto 441 hace lo mismo y le llama recursos funciones responsabilidad y autoridad pero al final es lo mismo consulta y participación participación y consulta planificación de hecho que en los dos hay riesgos y oportunidades es la primera vez les dije que se habla de oportunidades en seguridad y solo en el trabajo porque siempre lo habíamos visto desde el punto de vista solo de riesgos la ISSO simila de oportunidades y estas generalidades de estas oportunidades identificamos peligros y evaluamos riesgos eso también está en la OSA acá lo desmenuza más se identifican los peligros y se evalúan los riesgos y otros riesgos que pueden influenciar en el sistema de gestión en la OSA identificamos peligros evaluamos riesgos y determinamos los controles que es igual a la ley y la ley es igual identifica peligros evalúa riesgos y aplica medidas de control pero ya la ISO nos mejoren algo más nos dice que hay que evaluar los riesgos que pueden también perjudicar nuestro sistema de gestión no solamente los riesgos inherentes pues a la labor a las funciones laborales acá hay evaluación de oportunidades algo que no se había visto hasta ahora los requisitos legales ambos hablan de requisitos legales acá planificamos acciones objetivos ambos tenemos objetivos la ISO más bien me lo desmenuza más ok en la ISO hablamos de apoyo en la OSA hablamos de implementación y operación en la ISO solamente hablamos de recursos en la OSA los recursos las funciones responsabilidad y autoridad ok que es lo mismo que está acá ahí en la OSA lo estáis separando entre recursos roles responsabilidad y autoridad de la organización competencias toma de conciencia comunicación interna y externa está más dismenuzado en la ISO y la documentación que me señala la OSA acá está como información documentada más especificada y las generalidades y esta es la segunda parte los controles también son similes acá está más dismenuzado la planificación como control operacional eliminar reducir riesgos como identificación lo de los contratistas también la OSA lo tenía en cuenta pero no de manera tan detallada lo tenía en cuenta dentro de su control operacional en lo que es la evaluación de desempeño lo que es seguimiento medición y análisis también había una medición y seguimiento del desempeño en lo que es la OSA en cuanto a mejoras y generar la mejora la OSA también tiene mejoras pero no de la manera tan detallada como lo tiene la ISO muy bien chicos gracias por su atención ¿qué es lo que es